¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar, Bolívar y Caracina! En este momento se reanuda la sesión y damos paso a las palabras del presidente electo, Gustavo Petro Urreco. Señor secretario, suspendemos el receso, se reinicia el orden del día, siguiente punto del orden del día. El sonido, señor presidente del Congreso, siguiente punto del orden del día.